Para mí como activo pelotero no creo que yo voy a participar. Yo creo que la República Dominicana tiene tanto talento ahora mismo que yo no quiero coger un espacio de uno de esos muchachos jóvenes que se tienen que desarrollar. Yo creo que ya mi tiempo ha pasado, así que ya es tiempo de abrir la puerta como lo hemos hecho para otros jóvenes. Si quieren que vaya como coach o algo así, quizás puedo coger esa oportunidad de hacerlo. Pero ahora mismo lo que me estoy enfocando de verdad es tratar de terminar fuerte esta campaña, ayudar a mi equipo de los cardenales a tratar de llegar a una post temporada y quizás ganar una serie mundial.